Como titular de la Oficina de Atención a Migrantes en el Estado, le metimos mucho al tema de la repatriación de puertos. Y aún sin presupuesto, le pedimos a la funeraria que opera este servicio allá, que diera los servicios. Y que después el gobierno del Estado se iba a arreglar el punto. Pero la atención siempre se tenía que dar. Y sí, como ustedes lo comentan, el consulado se apoya, pues se apoya de aquí a la Ciudad de México o bien a Acapulco. En ese momento era Acapulco también. Entonces llegaban a cualquiera de los dos aeropuertos y de ahí hasta Malina, hasta Cochón, hasta donde fuera, hasta la puerta de sus cárceles. Hoy el presupuesto para, que se llama programa de apoyo a guerrerenses, a deudos de guerrerenses fallecidos en el extranjero, es de 250 mil pesos en el 2022. Es nada. Es una picoca. Presidentes municipales. Es una burla. Es una burla. Presidentes municipales. Su apoyo, ya que no tenemos una representación legislativa del Congreso local acá. Y ustedes, que van a tener un acercamiento con la gobernadora, pues insistir en que ese presupuesto debe subir exponencialmente. Un 500% mínimo. Nosotros lo dejamos, en su momento, con 5 millones de pesos. En el 2011 se quedó con 5 millones de pesos.